Oye mi negro, seguimos bailando Moviendo de cadera, moviendo de cadera, moviendo de cadera Ricos, ahora vamos a seguir bailando con el palma de lluvia de sus sagradas Al retomar por este Recuerden que estamos grabando totalmente en vivo Mando sus saluditos Aquí les complace, nos demita que gusten Saludos a la persona del gusanito Del siempre invitado como va a igualar Más sabía hermosa Tabasco, y así lo baila, y así lo goza ¡Buenos arrozos! Mírala, qué lindo va Mírala, qué lindo va Mírala, qué linda 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 va Suelo, suelo, suelo Lo que te gusta, lo que te gusta Mírala, qué linda viene, mírala, qué linda va Mírala, qué linda viene Pa' que lo bailes a Rocito, yo mando Mírala, qué linda viene, mírala, qué linda va Mírala, qué linda viene, mírala, qué linda va Mírala, qué linda viene, mírala, qué linda va Mirela, bien linda, bien, mirela, bien linda Mirela, bien linda, mire, 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 mire Mirela, bien linda, mire, mire, mire Lo que te gustaba, lo que te gustaba Mirela, bien linda, mire, mirela, bien linda Mirenla, qué linda viene, mirenla, qué linda va Mirenla, qué linda viene, mirenla, qué linda va Y a ver cómo la mueve, cómo la mueve Riga y Zabar, Riga y Zabar Y va de nuevo Mirenla, qué linda viene, mirenla, qué linda va 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 ¡Ay, que no nomás!